va maradona la gente quiere saber dónde dónde me has traído estamos a menos de cinco minutos del casco urbano de izalco esta es la barranca o la barranca del chele como le llaman la barranca del chele esta segunda vez que vengo realmente no sé cómo cuál es el nombre oficial pero está bien cerquita de izalco y está divertida porque aquí tiene sabor esto sí es quizás del del 1 al 10 tiene 17 quizás 17 va entonces en la ruta la barranca de chele dificultad 7 así es este es arenoso aquí de maradona me dejó ahí me dejó ahí el hambre de iguales son hombres aquí voy a morir amarrados de una trampa que me ha atendido maradona ahí creo que ya pasó este es una trampa el sabotaje sabotaje se le llama eso ya se acostumbra a maradona ese sabotaje esto me lo ven te has tu ¡Adiós! ¡Ah, sí! ¡Pura piedra! ¿Qué hay aquí, Baradona? Nada. Solo ospiada. Va, hay que descansar, pues. Espérate, espérate, espérate. No, no te voy a grabar. Dale, pues. Te ayudo. La cagué ahí, me. Para el cielo. No, hombre, Maradona. Aquí está Yuca, bro. No, 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 no... Ah. 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 Y ya está. Este maradona es un animal. Acabé. Y ya está. Y ya está. Está todo trabado. ¿Subí el otro pie de la piedra? Sí, espérame. Aquí hay que darle como el hombre araña. Sí, espérame. Sí, espérame. Esta pata no ayuda, Maradona. No, ya salió. Un revento. Sí, espérame. 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 No, no tengo tracción, tienes que empujar de atrás. Uno, dos, tres, ya. No lo tengo. No lo tengo, espérate, se está yendo de lado. Espérate, démoslo. La pata. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde lleva? Ve como rasca Maradona Que darle porque Maradona no espera ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy súper cansado Esto sí que cansa ¡Gracias! Aquí creo que era mejor Estoy muy cansado ya ¡Gracias! 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 ¡Qué cansado! ¡Enduro 103! ¡Ah, se apagó ya! ¿Cómo? ¿Cómo la béisbol? ¡Ey! ¡Está cansado! ¡Está cansado ahí Maradona! ¡Está cansado ahí Maradona! ¿Desde este nudo? ¡Sí, hombre! ¡Hasta la última gota! ¡No hombre! ¡Esto sí fue en duro! ¡Ahí hay una tienda! ¡Si querés agua! ¿O vamos enfrente a nosotros? ¡Aquí tengo agua! ¡No! ¡Pero puedes cansar! ¡Vale profe! ¡No hombre! ¡Esto está! ¡Está cansado! ¡Ah! 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 ¡Esto es! Enduro 503 ¡Y esta endureada fue más de 7 Maradona! ¡Vámonos! ¡Esto fue más de 7! ¡Bueno! ¡Aquí termina pues! ¡Esto fue todo por hoy! ¡Un paseíto cortito va Maradona! ¡Una sola ruta! ¡El Callejón de Chele! Pero Quedamos con el butute De fuera Hey Enduro 503 y Maradona J Torre 22 José Torre 22 Síganlo ahí En Youtube, por favor Hey, se les agradece a los nuevos suscriptores Que vienen en procedencia De Marleni Le agradezco mucho a ella Por ser tan amable, que bien nos atendió Y le agradezco por Por el apoyo que nos dio Y gracias a los suscriptores que vienen de parte de ella Y los que no vienen de parte de ella También se les agradece Muchas gracias, va Maradona, ¿sí o no? Gracias, gracias por seguirnos Ahí estamos pues, Enduro 503, cambio y fuera